Gracias María Marta Nueva Cuenta, los saludó con gusto, efectivamente en esta ocasión me lanzo con ustedes para relatar lo ocurrido durante esta madrugada. Para empezar, les informo que un objetivo prioritario para la autoridad, presunto generador de violencia, fue detenido por elementos de fuerza civil en coordinación con elementos de la Policía Municipal, tanto de Guadalupe como de Juárez. Dicha detención tuvo lugar en la colonia Policía Auxiliar en Guadalupe, donde fue capturado tras labores de inteligencia, cuando iba a bordo de una motocicleta conduciendo de manera errática, por lo que le solicitaron detuviera su marcha y tras asegurarlo y realizarle una revisión de rutina, encontraron entre sus pertenencias lo siguiente, un arma corta con tres cartuchos hábiles, 14 dosis de la droga denominada cristal, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y una báscula digital. Como Diego N., de 26 años, fue identificado en la hora detenido y tanto por lo señalado como por ser presuntamente uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Guadalupe y Juárez, este hombre ya se encuentra a disposición de la autoridad competente. Posteriormente, Marimar, una riña en la vía pública, terminó con una mujer y un hombre lesionados por atropello, además de un bebé que presentaba diversos raspones, luego de ser embestidos por el conductor de una camioneta en la colonia Los Pinos, en Apodaca. Un video difundido en redes sociales, testigos captaron el momento preciso de los hechos. Una fuente en el lugar indicó que a bordo de una camioneta iban dos parejas. El conductor discutía con su cuñado. Los ánimos se caldearon, detienen la marcha, descienden del vehículo y comienzan a agredirse a golpes. De pronto, uno de estos hombres sube a la camioneta, atropella a su cuñado y a su propia pareja, que momentos antes cargaba a un bebé de 11 meses. Se presume que ambos hombres se encontraban bajo los influjos del alcohol y de sustancias ilícitas, pero esto será confirmado por un dictamen médico. En el lugar fueron atendidos todos, a excepción del conductor, de quien no se sabe nada, pues presuntamente se huyó de este lugar corriendo. Marimar. Qué bárbaro, qué impactantes imágenes estamos viendo ahí en pantalla. Sara, muchísimas gracias por toda esta información y definitivamente las autoridades tienen que ahí ver cómo se soluciona todo esto, porque ese es un gran problema que están ocasionando ahí entre familias, ¿verdad? Sí, sobre todo que la detención sea en las próximas horas, porque esta persona definitivamente va a poder enfrentar varios delitos, homicidio, grado de tentativa, lesiones, y ojalá que den con el paradero, que aporten información para que los agentes ministeriales, en este caso por parte de la Fiscalía, puedan detener a esta persona y que responda por estos años. La verdad es extremo y el utilizar un vehículo como un arma, porque es lo que utilizó este vehículo como un arma para provocar daño, estará muy al pendiente de la actualización y sobre todo la información que pueda dar a conocer en las próximas horas la Agencia Estatal de Investigaciones. Sara, regresamos contigo al incendio. Buenos días. Adelante. Muy buenos días.